Si al llegar la noche, vida mía, sientes que tú estás arrepentida Querida, mi vida, querida, me tendrás mañana, mañana Todo lo que sueñas, niña mía, de sentir mis besos de por vida Querida, mi vida, querida, me tendrás mañana, mañana Te dormirás y entre tus brazos ya estaré al despertar Estoy contigo, estás conmigo, gritaré, gritarás Todo lo que sueñas, niña mía, de sentir mis besos de por vida Querida, querida, mi vida, querida, me tendrás mañana, mañana Te dormirás y entre tus brazos ya estaré al despertar Estás contigo, estás conmigo, gritaré, gritarás Querida, mi vida, querida, me tendrás mañana, mañana Dame de tu mano todo lo que puedas Toma de mi mano todo lo que quieras Dame de tu mano todo lo que quieras